El director del Centro Nacional de Transplantes, José Salvador Aburto Morales, reconoció que Oaxaca se encuentra en los índices más bajos de donación y trasplantes de órganos, derivados de una cultura deficiente sobre el tema de la donación en la población oaxaqueña, así como la falta de recursos en la entidad para realizar un trasplante. Sin embargo, dijo que eso se tendrá que fortalecer luego de que en días pasados se realizara el primer trasplante de riñón en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la entidad. Definitivamente es bajo, por eso estamos aquí, para motivar, impulsar y apoyar que el Estado genere donantes y genere órganos para trasplante, pero además se hagan. Y ese es nuestro compromiso como Centro Nacional de Transplantes. El factor económico es el principal obstáculo en Oaxaca para realizar este tipo de operaciones complejas, señalando por otra parte que en la entidad se cuenta con los médicos especialistas calificados, instalaciones en el hospital y material adecuado para llevarlas a cabo. Por lo que es necesario impulsar a Oaxaca y México a ocupar los primeros lugares a nivel Latinoamérica y que estos dos años que tarda un paciente para ser candidato a un trasplante se reduzcan, así como hacer crecer la lista de donantes y reducir los costos económicos. Promedio dos años en lista de espera cuando hay un programa activo de donación, pero si no hay un programa activo de donación, pues puede esperar mucho más, incluso fallecer en espera de un trasplante. Es muy variable, sin embargo el costo en una institución pública como esta pudiera oscilar entre los 180 o 200 mil pesos. Cabe destacar que para el próximo 14 de octubre se celebra el Día Mundial del Donante en Cancún, Quintana Roo y se contará con la presencia de la Secretaria de Salud Federal, así como del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Se buscarán los mecanismos para que se busque el apoyo económico por parte de fundaciones que hay en México para apoyar el medicamento inmunosupresor, que además del trasplante, eso es lo más caro a largo plazo. Con imágenes de Antonio Coronel para MVM Televisión, Celestino Chacón.